Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecemos mucho su participación en este espacio, este ciclo de webinars virtuales que estamos realizando desde la Federación Colombiana de Municipios. Hoy tenemos un evento denominado Alineamientos para la Gestión Migratoria Local. Mi nombre es Julián Mauricio Parra Suárez, soy el profesional de la Dirección de Gestión Técnica, de Gestión del Conocimiento, y estaremos moderando el espacio el día de hoy. En este día tenemos unos invitados especiales del programa íntegra de Usagita, quienes ya les presentaré en un momento. Y bueno, antes de empezar, quisiera agradecerles a todos y a todas que por favor diligencien el link de asistencia que se encuentra en el chat. Voy a volver a enviarlo por si no lo han visto, para que puedan recibir la grabación de esta sesión y además puedan plasmar allí sus preguntas e inquietudes. Además de eso, igualmente les agradecemos que por favor mantengan sus micrófonos cerrados y por favor no cerrar el micrófono a otras personas, ya que algunas personas tienen algunos accesos concedidos. No sin más, bueno, vamos a dar paso entonces al primer saludo a cargo de Sandra Castro, la directora de la Dirección de Gestión de Técnica y Fortalecimiento Institucional, quien nos va a dar un pequeño contexto sobre este webinar, este ciclo y sobre la coyuntura como tal para los municipios. Sandra, adelante. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestros alcaldes, alcaldesas, a nuestros secretarios de despacho, a los profesionales, funcionarios, servidores de las áreas que nos están acompañando hoy, muchas de gobierno, de integración social, un poco las áreas que normalmente atienden este tema de la migración. Seguramente ustedes ya han escuchado en algunos espacios que este tema, este fenómeno de la migración en la última década ha presentado unos cambios importantes para Colombia. Colombia dejó de ser lo que técnicamente se conoce como un país expulsor, a ser un país receptor y principalmente ha recibido personas que vienen, que migran o que retornan de Venezuela, así como también se ha convertido en canal de paso para personas que van hacia otros países, hacia el norte. Esto, por supuesto, se constituye en un reto muy importante para el país, pero un reto especialmente delicado para los gobiernos locales. Tenemos nosotros que ser capaces de responder no solo cómo brindar atención y asistencia en los momentos de desplazamiento o en la emergencia, sino que necesitamos revisar cómo integrar a estas personas dentro de nuestras comunidades y además tener especial atención con los grupos más vulnerables, con las mujeres, los niños y las niñas, los adolescentes y todo lo que significa lograr que la comunidad de acogida, que nuestras comunidades locales puedan recibir a estas personas y las podamos integrar productivamente, socialmente, dentro de nuestra dinámica como país, pues es especialmente demandante para los gobiernos locales. Estos son los temas que nosotros hemos venido trabajando, profundizando, con la ayuda del programa Integra de USAID. Hemos trabajado en conjunto en producir varias herramientas de apoyo y de acompañamiento a los municipios. Tenemos una guía sobre líneas para la gestión migratoria local que les vamos a hacer llegar con las memorias de este seminario y alrededor de esto hemos también producido algunos otros espacios de fortalecimiento de capacidades porque hemos estado trabajando en especial sobre cuáles son los efectos de la atención a esta población sobre las finanzas públicas locales. Seguramente más adelante les podremos ir compartiendo también a ustedes algunos otros espacios y otras herramientas con este enfoque un poco más específico sobre finanzas. No obstante, ya que estamos en el periodo de inicio de la gestión, de formulación de los planes de desarrollo y de diseño de todos los pasos que tenemos que desarrollar para dejar sentadas las políticas públicas que vamos a desarrollar en los próximos cuatro años nos parecía muy importante, muy pertinente y muy relevante poderles acompañar con este tema para que ustedes puedan desarrollar esas herramientas que son vitales y críticas en el territorio de manera que desde la Federación Colombiana de Municipios estamos muy contentos y muy agradecidos de poder seguir trabajando de la mano con el apoyo de USAID, con el apoyo del programa Integra. Ellos dispusieron el día de hoy a las personas más expertas que hacen parte del programa que tienen una experiencia directa en territorio y que seguramente van a poder resolver muchas dudas, muchas inquietudes y van a poder plantear alternativas para trabajar en este tema desde territorio. De manera que muchísimas gracias a USAID por este acompañamiento tan importante. Muchas gracias a todos ustedes que han dispuesto de este espacio para podernos acompañar. Les invitamos a que hagan uso del chat para plantear sus preguntas o de que levanten la mano para que esto pueda ser muy conversado, para que aprovechemos mucho la experiencia y el conocimiento de las personas que nos están acompañando hoy aquí. Les recomendamos muchísimo, muy encarecidamente, que nos dejen sus datos en la lista de asistencia para poderles enviar el material y para poderles invitar a los siguientes espacios que vamos a estar organizando. La Federación Colombiana de Municipios va a estar realizando estos seminarios web sobre distintas líneas temáticas dos veces a la semana y queremos seguirlos invitando para que ustedes nos acompañen en este espacio y primero obtengan estas herramientas, por supuesto, para ayuda de todos los procesos que están desarrollando en este momento y también para que nos cuenten qué temáticas quieren que sigamos preparando el resto del semestre. Muy bienvenidos, muchísimas gracias y los dejo nuevamente con Julián que va a ir moderando la sesión del día de hoy. Andra, muchísimas gracias. Entonces, bueno, no sin más, vamos a dar paso a nuestro primer conferencista experto. Él es el señor Juan Camilo González, quien es el líder de gobernanza migratoria y fronteriza del proyecto INTEGRA de USAID. Juan Camilo es graduado de extinción con MBA en el Greenville Graduate School of Business. Tiene estudios de finanzas en el London School of Business en Finance. Ha trabajado en el sector público como asesor de despacho en la ministra de Relaciones Exteriores y ocupó cargos como jefe de planeación del DNP. Además de esto, ha trabajado con varios temas en temas de migración. Hizo parte también del diseño del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y representó a Colombia en temas migratorios en escenarios como el OECD. Entonces, señor Juan Camilo, Juan, Juan Camilo, sí señor, ahí está. El espacio es suyo. Muchas gracias, Julián. Espero que todos me estén oyendo bien. Muchas gracias también a Sandra y a la Federación por esta invitación a participar en este magnífico evento. Darles las gracias a todos los que se conectan, felicitarlos por ese inicio de gestión, los que están comenzando en este proceso, subalcaldes, secretarios, asesores que están acompañándonos el día de hoy. La idea de esta presentación es hacer una presentación orientativa, si se quiere, sobre algunos conceptos de la migración. Vamos a ir evolucionando en algunos temas de regularización y quisiera mostrarles algunos temas muy particulares sobre la gestión de la migración, sobre todo lo que sucede en nuestro país recién. Sobre el contexto de la migración, quisiera decirles lo primero es que tenemos un concepto sobre flujos migratorios y sobre lo que significa realmente la migración que se encuentra en estado de permanencia. ¿Por qué lo comento? Porque usualmente los medios de comunicación y algunas expresiones que oímos de parte de la comunidad y de parte de las autoridades nos dicen que cuántos flujos migratorios se encuentran en un país y realmente el concepto se debe referir a cuántas personas se encuentran en el país y no el flujo migratorio. Este gráfico que quiero presentarles acá y que he extraído con información de Migración Colombia muestra la evolución de los flujos migratorios totales en nuestro país. ¿Qué significa esto? Esto significa los ingresos y salidas totales de las personas que se mueven por puestos de control migratorio autorizados y eso es lo que realmente hace referencia a lo que significan los flujos migratorios. Ahí se reflejan también migrantes colombianos y extranjeros. Tal vez este gráfico ustedes lo están viendo solo hasta una fecha. Ya les muestro en la siguiente diapositiva que nos hace lo que queríamos hablar antes así porque aquí claramente por la época de pandemia lo que nos muestra es una reducción importante de los flujos migratorios para el año 2020-2021. Pero se puede ver una evolución constante en los últimos años, décadas, donde año a año Colombia sigue siendo un país visitado por diferentes nacionalidades, incluso en algunas revistas internacionales aparecen como un destino turístico importante y eso hace que haya unos movimientos de flujos migratorios totales. Aquí la diferencia un poco para ver lo que significa el flujo versus el stock migratorio o que sería el otro concepto, el stock de migrantes o los migrantes con intención de permanencia es que a ellos son los que realmente toman la decisión de permanecer en el país. El flujo migratorio se refiere a entradas y salidas, por lo cual cuando uno habla, por ejemplo, en 2019 de 16 millones de personas no son personas en realidad sino son flujos migratorios, quiere decir que una persona puede haber hecho varios movimientos en un periodo de tiempo. Esto solamente para aclarar lo que significa los flujos migratorios. Desafortunadamente no tuve el tiempo para poderla actualizar. Tuvimos recién el lanzamiento del Observatorio Nacional de Migraciones que ayer antier presentaba sus cifras más actualizadas y muestra que Colombia para el año 2023 lo corrido de 2023 a diciembre ya presenta un récord histórico de los movimientos migratorios donde la principal nacionalidad de ingreso y salida es la norteamericana seguida por la venezolana. Bien, concentrándonos un poco y sabemos y ahorita ya lo señalaba Sandra que es muy importante que es dentro de las entidades territoriales y los alcaldes puedan gestionar la migración porque es una responsabilidad de la alcaldía no hablar de digamos de la diferenciación puntual de extranjeros y nacionales sino gestionar a las personas que se encuentran en el territorio para facilitarles los diferentes servicios. Quisiera referirme en particular a la migración proveniente de Venezuela y recordarles o contarles un poco que esta situación se ve mucho más marcada a partir del año 2015 con ese movimiento de cierre fronterizo entre Colombia y Venezuela y los movimientos o los flujos migratorios de ingreso de ciudadanos colombianos en ese momento si recuerdan ustedes bien. Eso de alguna manera marca un hito en el fenómeno migratorio en Colombia teniendo en cuenta que Colombia era para ese entonces uno de los países que menos cantidad de ciudadanos extranjeros tenían como proporción de su población quiere decir que menos del 0.5% de los habitantes del territorio eran extranjeros para ese entonces hasta el año 2014 se contaban del orden de 140.000 personas extranjeras como en el territorio nacional siendo uno de los países que menor cantidad de extranjeros tenía. Muy bien la segunda situación que tenemos que tener en consideración es que en el caso de Colombia tal vez es importante reflejar que nuestra migración era contraria quiere decir que persistía mucho más en décadas anteriores los flujos migratorios de personas colombianas hacia otros países otros destinos para el caso de los colombianos los destinos principales según los datos de migración Colombia son Estados Unidos España Ecuador y Venezuela Venezuela era el segundo lugar ocupaba el segundo lugar lo que significa que ahí se presentó una situación en la cual a partir de esa fecha o de ese hito que estamos dibujando en 2015 se empieza a reversar o a referir un poco más movimientos desde Venezuela no solamente de ciudadanos de nacionalidad venezolana sino también de ciudadanos colombianos y algunos otros extranjeros de otras nacionalidades con una condición muy particular y es que la frontera colombo-venezolana es de más de 2.200 kilómetros de extensión lo que la hace muy compleja digamos en términos de movimientos flujos o flujos regulares hay muchos flujos irregulares en esta zona y eso lo hace un poco más complejo de gestionar si se quiere por la topografía que son mares ríos desierto y selva y llanura entre otros que se presentan en esta zona del país bien aquí unos conceptos que van a caer permanentemente posiblemente en la gestión de sus territorios y que quisiera que ustedes lo entendieran muy bien que son los conceptos que internacionalmente se entienden cuando uno se refiere a la migración y las tipologías de la migración cuando uno se refiere a migración de origen se está refiriendo al punto de partida de los migrantes para ponerlo en términos mucho más claros la migración de origen o Colombia es un país que tradicionalmente es catalogado como un país donde se presenta la migración de origen quiere decir que los colombianos migran hacia otros territorios y es lo que estuvo sucediendo de manera muy marcada en los años 80 hacia otros países 80 y 90 ahora que se presenta la situación de la migración no significa que ahora haya cambiado la tipología todavía se presenta de manera muy decidida unos flujos migratorios de ciudadanos colombianos saliendo hacia otros países algunos datos de universidades cuentan que es del orden de más de 6 millones de personas de ciudadanía colombiana que hoy habitan en otros territorios lo que nos hace todavía ser un país con migración de origen es decir esto no ha cambiado en el año 2022 se contabilizaron cerca de 500 mil personas colombianas saliendo de Colombia y que no regresaron lo que significa que es posiblemente un movimiento migratorio de quedarse en el exterior cuando nos referimos a la migración de destino es lo contrario por supuesto se refiere al país que recibe los migrantes Colombia empieza a presenciar o a tener esta condición de migración de destino a partir del año 2015 muy fuerte hacia el año 2018 donde se presentan los flujos migratorios más altos donde empiezan a contabilizarse el orden de un millón de personas migrantes en el país recuerden que les había dicho que habían 140 mil extranjeros de todas las nacionalidades en Colombia para ese entonces ya eran más de un millón de personas la mayoría de nacionalidad venezolana esa tipología es la que actualmente tiene más fuerza sin embargo hay una tipología que quisiera destacar y es la migración en retorno el retornado es una persona que ha salido de ciudadanía colombiana y que ha regresado a su país cuando me refiero a Colombia obviamente hay franceses que van del país y retornan a Francia digamos que el retorno es una condición para el caso del fenómeno migratorio proveniente de Venezuela el retornado entonces sería aquel colombiano que salió hace muchos años de su país a vivir y hacer vida y tal vez tuvo familia en el exterior y que hoy en día ha tomado la decisión de regresar a Colombia por lo cual se considera una persona retornada hay que tener mucha atención y particularmente sobre esta población porque son en muchos casos mucho más invisibles que la misma migración venezolana teniendo en cuenta que a pesar de que son ciudadanos colombianos y cuentan con un documento de identidad haber vivido tantos años en el exterior hace que sea muy difícil para ellos entrar a una zona de servicios ahí hay un trabajo puntual que desarrolla la cancillería a través del grupo interno de trabajo colombiano SUNE y de algunas personas que se especializan en ese trabajo en algunos territorios en algunas ciudades pueden explorarlo en la página de la cancillería que se llama los centros de referenciación y oportunidades para el retorno que se encargan particularmente de orientar a las personas retornadas estos son ciudadanos colombianos y que no se debe olvidar que son doblemente migrantes se emigraron para salir por una situación y ahora están migrando para regresar a su país las últimas dos que no son menos importantes quisiera dejarlas muy bien explicadas y se refiere sobre todo a la migración en tránsito que recientemente ustedes han podido observar con movimientos de personas extracontinentales y extrarregionales extrarregionales nos referimos a personas de las islas del caribe particularmente y extracontinentales de Asia y África que hacen movimientos sobre el territorio nacional para llegar a un tercer país eso es básicamente la migración en tránsito es decir usar un territorio para poder hacer cambio o tránsito a un tercer destino o transitar varios países para llegar a un destino final ahora vamos a mirar algo de unos datos relacionados con este tema y por último la migración pendular o circular que se refiere sobre todo en las zonas de frontera en la cual conviven personas de nacionalidad digamos de la frontera en este caso la colombo-venezolana sería las personas que se encuentran del lado de Venezuela las personas del lado colombiano Cucuta, Villa del Rosario que están en una ciudad en Táchira o están en San Antonio viviendo pero trabajan en Colombia y viceversa o históricamente han tenido sus familias de lado y lado muchos de ellos con doble nacionalidad y sucede también en la frontera colombo-ecuatoriana o colombo-panameña es decir a nivel mundial las zonas fronterizas presentan usualmente estos movimientos pendulares y circulares para el caso de Colombia hay una situación muy especial y es que ese péndulo o ese círculo que usualmente debería ser solamente en la zona fronteriza sea ampliada entonces hoy en día uno podría decir que el péndulo incluso puede llegar hasta Bogotá en el entendido que las personas a veces vienen de forma estacional a los trabajos muy puntuales y retornan a su país sin intención de permanecer esto es una condición muy particular y es muy difícil determinar cuál es la cantidad exacta de personas que están pendulando pero hay un trabajo por supuesto en zonas de frontera para contabilizar estos flujos migratorios de entrada y salida datos puntuales que quiero ponerles así a ustedes en consideración para que los conozcan bien hoy en día según cifras de migración Colombia en el país se encuentran 2.888.435 personas de nacionalidad venezolana siendo los principales lugares de destino aquí solamente aparece como ciudad Bogotá pero los departamentos de Antioquia Norte Santander Atlántico Valle del Cáute y La Guajira en ese orden es un número importante de población migrante que en sus inicios tal vez tenía aunque aún lo tiene la necesidad de poder ser atendidos desde el punto de vista humanitario y un poco esa zona que a todos en algún momento nos preocupaba de atención en servicios de una zona de poder dar salud de educación pero que poco a poco se ha movido a una determinación de integración social económica y cultural que les permite lograr generar ingresos y tal vez empleos y otras oportunidades para otras personas y crecimiento económico vía consumo o a cualquiera de las variables del Producto Interno Bruto sobre crecimiento económico en las zonas regionales hay que poner mucha atención sobre esto porque yo tal vez lo comparo con la cantidad de personas migrantes que existen en los diferentes países y muchas de las personas o los países tienen mayores niveles de desarrollo son usualmente personas que se encuentran son países perdón países desarrollados han tenido siempre una historia migratoria y eso es bien relevante y tenemos que tenerlo en consideración porque similar situación pueden presentarse en los en los municipios esta tiene que ver con la migración en tránsito aquí los movimientos y fíjense el crecimiento tan tan exponencial si se quiere de los movimientos que que transitan donde las personas que transitan por el territorio nacional para salir hacia otros países principalmente se encuentran personas de nacionalidad haitiana venezolana cubanos y africanos y asiáticos cerrando el año 2023 y este gráfico tal vez está con corte al mes de octubre y ayer lo presentaba migración en un lanzamiento de observatorio superó las 500.000 personas moviéndose por el territorio nacional quiere decir que al principio estas personas no tienen intención de permanecer pero si hacen unos movimientos migratorios con la necesidad de poder avanzar y obtener por lo menos garantía de derechos y no se ha afectado mientras va transitando por el territorio algunas decisiones se estarán tomando a partir del gobierno nacional seguramente en esta materia para poder lograr que se les respeten los derechos a las personas que van migrando que en su mayoría tienen una condición de migrantes irregulares y eso es lo que los hace muy vulnerables porque son sujetos de bandas delincuenciales o de traficantes o lo que usualmente conocemos como coyotes todo el tema de los flujos migratorios y lo que tiene que ver puntualmente sobre la migración de permanencia está dado con la situación de la regularidad o irregularidad o irregularidad de las personas y es bien importante que lo tengamos en cuenta porque las condiciones de irregularidad de una persona le generan unos niveles de vulneración muy altos y yo quisiera dejarles por ejemplo este gráfico donde una situación de migración irregular realmente lo que hace es que las personas sean proclives al delito que por la necesidad de tener un ingreso y no estar formalizado dentro de un territorio tengan que recurrir a situaciones por ejemplo de explotación sexual o explotación laboral hay una situación realmente de afectación no solamente la población migrante que es la que ha sido o viene siendo explotada recordemos que la explotación laboral es una de las formas de trata sino que además afecta incluso la mano de obra local entendiendo que las personas se dejan tratar eso se llama de alguna manera la trata acordada por los bajos niveles de ingreso de su país de origen hoy en día creo que en Venezuela debe estar del orden del salario mínimo mensual en 5 dólares y lograr poder trabajar por 200 mil pesos pues es mucho más alto a pesar de que es una explotación claramente cuando el salario mínimo mensual en Colombia es del orden de un millón 200 mil pesos o un poco más no recuerdo la cifra exacta pero esto la condición de irregularidad es la que debemos evitar a toda costa por eso se establece un estatuto temporal de protección aquí se los quería mostrar donde lo primero que se establece es una evolución de lo que era conocido anteriormente como el PEP ¿no? el permiso especial de permanencia eso para que ustedes lo tengan en el radar el permiso especial de permanencia fue la primera medida que salió o que surgió adelante para regularización era autogestionada quiere decir que las personas podían emitirlo dentro de su casa imprimirlo en su casa estamparle una foto plastificarlo y mostrarlo que les daba condición de regularidad pero que con el tiempo empezó a perder confianza por la falsedad en la identidad o que alguien le cambiaba la foto y le ponía la del tío etcétera etcétera y eso empezó a reducir los niveles de confianza por lo cual fue necesario establecer el permiso por protección temporal el permiso por protección temporal sería entonces hoy en día el documento que regulariza la población migrante de nacionalidad venezolana y está basado en el estatuto temporal de protección conocido en el decreto que más bien lo presenta el decreto 216 hoy en día las personas que tenían el PEP ya no pueden transitar al PPT eso se acabó pero las que tienen PPT tienen hasta el 2031 para estar de forma regular en Colombia y en ese lapso de tiempo pueden hacer la solicitud de una visa ordinaria para que con esa visa ordinaria poder obtener su cédula de extranjería ¿por qué me refiero a este tipo de documentos? porque es importante conocer cuáles son los documentos que realmente les dan una habilitación para acceder a servicios para poder abrir cuentas bancarias entre otras actividades económicas en el país y estos son entre la mayor a la menor categoría que los que debería dejar reflejados en esta diapositiva primero es la cédula de extranjería la cédula de extranjería realmente es el documento que históricamente ha existido para ciudadanos extranjeros que cuentan con una visa de residencia la cédula realmente es el documento de mayor categoría es decir con una cédula se puede acceder a todos los servicios y una persona que tiene una visa de residente inmediatamente tiene cédula de extranjería no hay nadie que tenga una cédula que no haya tenido previamente una visa de residencia por lo cual es un documento uno a uno si tengo una visa tengo una cédula ¿por qué la cédula? porque la visa per se no es un documento digamos de identificación nacional que le permita abrir por ejemplo una cuenta de ahorros ni le permita acceder a un empleo porque no es un documento válido el pasaporte y su visa realmente son autorizaciones o documentos de viaje para identificación en el exterior pero no para acceder a los diferentes servicios es bien importante que tengamos esto en cuenta la cédula de extranjería los otros dos que aparecen en rojo están finalizados ya no se acepta el permiso especial de permanencia para que ustedes lo sepan sin embargo si existe aún el permiso por protección temporal que es el PPT que lo van a oír permanentemente en las diferentes charlas sobre migración y migración regular PPT es el documento válido para estar en Colombia y acceder a los diferentes servicios no obstante la migración irregular también tiene unos derechos sobre todo en áreas como la salud y la educación que debe tenerse en consideración porque también tienen el derecho a poder tener atenciones en estas dos áreas con algunas dificultades sobre todo en temas de grados o de medicina especializada o hacer parte de una EPS que eso sí no es viable sin embargo urgencias si es viable para un irregular tanto el acceso a la educación bien algunos datos de evolución más que de evolución de qué significa todo esto del estatuto temporal de protección y yo me iría más hacia la derecha que es la área amarilla los PPT entregados estas personas 1.835.000 ya cuentan con un documento de identificación y ahora entro un poco en esto porque el PPT no es un documento exclusivamente de regularización sino que es un documento de regularización sí pero de identificación y eso lo establece el decreto 216 tiene todas las condiciones ya se los muestro acá en otra en otra diapositiva tiene todas las condiciones de un documento de altas calidades con niveles de polímeros de alta densidad foto fantasma lectura biométrica lectura tiene chip etcétera es un documento muy sólido con la firma de la autoridad nacional que le da la potestad para hacer un documento avalado y aceptado esto es bien importante porque una de las situaciones que se presentan con el PPT es que no está siendo aceptado o de otra forma lo aceptan algunas autoridades incluso públicas solo con un documento de identidad que lo soporte eso está mal es como si ustedes se fueran a una notaría y le piden su cédula y el señor de la notaría le dice pero también déjeme ver su pasaporte porque yo no sé si esa cédula lo hace a usted eso en realidad no debe suceder se convierte en una barrera de atención a la población migrante venezolana uno de los temas que son importantes también reflejar tal vez en la migración es que la migración de Venezuela en Colombia es feminizada se llama la feminización de la migración y es que hay mayor cantidad de personas mujeres que hombres en el territorio y es bien particular porque esto no es usualmente así en las migraciones si uno ve fenómenos migratorios internacionales lo más usual es que las personas migrantes sean hombres y luego las mujeres en el caso de Colombia tal vez esto se han hecho diferentes estudios de análisis pero uno de ellos indicaría que la decisión de la mujer en el hogar o en general es la de poder establecerse en un lugar particular lo que daría a entender que la migración está para quedarse no en esa situación o condición que algunos esperan que se restablezca la situación de de democracia en Venezuela y que con eso van a regresar todas las personas a su país esto es una decisión realmente y algunos estudios de la universidad de Stanford indican que al menos pasarían 15 años luego de restablecerse la democracia para que un porcentaje muy pequeño de la población tomara la decisión de retornar a su país de origen lo que significaría que esto es un proceso de largo plazo y que hoy en día ya podemos considerar como un proceso de integración socioeconómico y cultural que está presente en todos los territorios y migración cuando se hace su presentación hace dos semanas hace dos días perdón nos indicaba un número importante de personas en el territorio nacional que estarían buscando permanecer durante un largo periodo bien voy a pasar en algunas cosas acá que son más normativas tal vez importante destacarles sobre los retos del permiso por protección temporal aún sigue habiendo unos retos de penetración o de uso de servicios sobre todo para el sector financiero hay bancos que todavía no aceptan el documento lo más particular es que el mismo banco acepta el documento en una sucursal pero en otra no entonces hay desconocimiento del documento hay una situación una condición de trabajo muy complicada porque a pesar de que la ley y los decretos establecen que el migrante con el permiso puede trabajar algunas personas no contratan a trabajadores migrantes porque se les hace muy difícil por ejemplo el acceso a la ARL a la EPS entre otras cosas y esto pone en riesgo la posibilidad de que el migrante pueda integrarse de manera efectiva y real que es una condición para mover la economía local también y generar procesos de cohesión social es bien importante que aquí también hay comunidades de acogida y hay personas colombianas que están recibiendo personas migrantes y es importante generar espacios de cohesión y de conversación para evitar asuntos como la xenofobia que son tan perjudiciales no solamente para quienes llegan sino para los que están y que empiezan a generar algunas conflictividades esto por fortuna algunos estudios nos indican que las personas colombianas tienen un nivel alto de solidaridad y en el continente es el país que mayor aceptación tienen las migraciones en la actualidad algunas situaciones también que se presentan por tipología de barrera los sistemas de información alguien quiere comprar un celular no puede porque la compañía de celular no tiene el campo donde le diga PPT pero si tiene cédula de la ciudadanía entonces devuelven a la persona que quiere entrar a ese servicio y sucede no solamente en el sector privado sucede en el sector público con las EPS sucede con las ARL sucede con los diferentes áreas públicos y privados donde se les dificulta ese acceso y es un trabajo que tenemos que hacer entre todos para poder empezar a generar procesos de integración reales que facilite realmente atención y servicios a la población migrante algunas aquí otras dificultades que no voy a entrar en detalle este es el documento aquí temas puntuales por ejemplo dificultad para acceso a licencias de conducción muy complejo porque entonces no pueden trabajar sin licencia esto ya ha sido superado era la posibilidad de poder acceder al RUNT ya el RUNT habilitó el PPT como documento de identificación ya se pueden hacer transacciones compra de vehículos entre otros con este documento así como licencias de conducción para poder acceder al empleo había una demanda impresionante por ejemplo para ponerles un caso de Bogotá de necesidad de conductores de Transmilenio y había una oferta impresionante de personas venezolanas que sabían conducir con la necesidad de poder entrar a ese sector y no había suficientes conductores colombianos que quisieran estar en esa zona y no se podía coordinar no podía generar una articulación porque realmente no existía cómo acceder al RUNT hoy en día ya con el RUNT es posible empezar a tener este tipo de servicios entre otros que ustedes pueden ver ahí que están reflejados ahí en el cuadro blanco a la derecha e incluso habían situaciones donde no se podían ni cazar porque las notarías no tenían la facilidad de poder o no conocían el documento como documento de identificación en Colombia temas para cerrar un par de temas que quería comentarles esto es relevante sobre todo en la marcha que ustedes están empezando a diseñar los planes de desarrollo territoriales que están ya con los consejos de planeación etcétera y las áreas sobre todo secretarías de planeación y desarrollo económico que están avanzando en esta materia es fundamental no existe digamos hoy en día creo que hay un municipio de todo el país que no tiene inmigración de Venezuela los demás tienen por supuesto los que están conectados acá han tenido alguna relación y contacto con población migrante entonces recomendarles estos tres lugares donde van a poder acceder fundamentalmente a datos e información cifras para la construcción de planes de desarrollo territorial el observatorio nacional de migraciones del departamento nacional de planeación ahí aparecen unas herramientas fundamentales y algunas orientaciones para que sean tenidas en cuenta en la formulación de los planes de seguro en muchas áreas les estarán diciendo eso es importante que quede en el plan pues esto se refiere a población migrante y creemos que es fundamental que no tengamos a un lado porque ahora que Mónica continúe luego de mi exposición les va a explicar un poco lo que significa las finanzas públicas territoriales y cómo se puede beneficiar a través de gestión con los migrantes el segundo es el observatorio de migraciones migrantes y movilidad humana el recién inaugurado hace dos días OM3 le dicen OM3 3 por las 3 M que aparecen de migrantes y movilidad y migración y movilidad humana perdón y es un observatorio que tiene directamente anclaje en la oficina de planeación de migración Colombia donde aparecen datos puntuales de flujos migratorios de diferentes nacionalidades algunos datos y análisis puntuales sobre la migración del país migración en tránsito entre otros si tienen interés consúltero y el último observatorio nacional de migración y salud en el ministerio de salud donde también se pueden encontrar datos puntuales de migraciones y temas realmente con violencias basadas en género aquí solamente un ejemplo lo que pueden encontrar observatorio nacional de migraciones informe SNR ustedes lo que hacen acá es fíjense en ese primer cuadro a la izquierda buscan el departamento buscan el municipio está el año 2021 creo que en estos días se están actualizando a 2022 igual es información que relativamente se sostiene entonces pueden usar datos ahí particulares y van a encontrar un reporte en informe completísimo de listos históricos de la migración la evolución las atenciones por cada uno de los sectores así como los tableros que aparecen abajo que son interactivos esto es un Power BI si no estoy mal que tiene el departamento nacional de planeación donde ustedes pueden jugar un poco con los datos para ver la evolución de los diferentes sectores de la economía en relación con la migración que se hace presente en cada uno de los municipios en el Observatorio Nacional de Migración y Salud pues violencias basadas de género me parece fundamental que lo tengamos ahí muy presente incluso algunos reportes puntuales sobre el sistema contributivo y subsidiado para entender un poco cuál ha sido la lógica de la evolución en algunos casos y si no en la mayoría se ha visto cómo han pasado del sistema del contributivo del subsidiado perdón al contributivo lo que demuestra que entre más hay procesos de integración genera mayores oportunidades a la población migrante y así aportes a la economía y el Observatorio OM3 con algunos análisis de información que tiene unos reportes históricos de la evolución entre otros y algunas caracterizaciones de la población migrante es de donde se deben sacar las cifras oficiales puntuales de gobierno es la fuente primaria primaria de información los tres hacen parte y conectan entre sí están articulados en ese lanzamiento los tres observatorios se encontraban ahí permanentemente y van a poder encontrar información puntualizada esperamos que esto les sea de utilidad sabemos que están en una tarea muy decidida dedicada en estos días para formulación de planes de desarrollo tal vez sobre esto lo pueden ver reflejado en estas indicaciones de estas páginas yo les comparto igual la presentación porque en la diapositiva anterior aparecían los links de conexión para que ustedes puedan acceder directamente a cada uno de estos espacios yo esto era lo que quería mostrarles el día de hoy espero haya sido de utilidad en este momento no tengo acceso al chat si hay alguna pregunta ya me salgo de compartir pantalla para conversar con ustedes si es del caso alguien quisiera o tiene alguna pregunta al respecto gracias muchísimas gracias doctor Juan Camilo González bueno si tenemos aquí una pregunta en el chat por parte de la secretaría de gobierno de don Matías y preguntan la persona que tenga PEP puede hacer el trámite para el PPT en caso de ser positivo cómo sería el trámite bueno eso es una buena pregunta realmente hubo un momento en el cual se permitía a quien tuviera el PEP poder transitar al PPT hoy en día no hoy en día las únicas personas que pueden acceder al PPT son aquellas que inicialmente hicieron el registro único de migrantes venezolanos el RU eso es una eso es una sección de la página de Migración Colombia si lo hicieron antes de los plazos establecidos la fecha inició el 23 de mayo del año 2023 pueden todavía tener la posibilidad de registrar sus datos biométricos es decir las huellas y tomarse la foto en los puntos donde Migración ha dispuesto estos aparatos y ahí solicitar su PPT pero ya la transición digamos inmediata no es no se da ya no el PEP ya realmente digamos perdió vigencia y ya no sería una condición no es un requisito o más bien no es no es posible hacer ese tránsito entre el PEP y el PPT en este momento excelente muchísimas gracias vamos a dar paso a la lectura de las preguntas que nos hicieron a través del formulario de asistencia bueno nos preguntan incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo ok listo bueno nosotros como desde federación si efectivamente vamos a promover estos espacios que bueno a la señora Lili Isabel nos pregunta sobre la incidencia del Plan Nacional de Desarrollo para que la Federación Colomén de Municipios hable con el gobierno nacional para generar espacios para brindar herramientas a los alcaldes y gobernadores en el tema de atención al fenómeno migratorio y bueno por el momento no tenemos más preguntas si alguien desea hacer alguna pregunta en específico si tiene alguna duda por favor levante la mano le vamos a dar paso aprovechemos este espacio de preguntas para que ustedes puedan resolver allí todas sus inquietudes y mientras tanto igualmente vamos dando muchísimas gracias al señor Juan Camilo González por esta presentación les recordamos por favor asistir perdón diligenciar el formulario de asistencia que voy a dejar nuevamente en el chat para que puedan recibir las memorias de esta sesión la grabación y también la presentación de nuestro colaborador experto muchísimas gracias Julián saludo para todos muchísimas gracias vamos a dar paso entonces bueno muchísimas gracias señor Juan Camilo vamos a dar paso mientras tanto si alguien tiene alguna pregunta vamos a dar paso a Mónica María Orozco Sierra ella es nuestra segunda funcionaria especialista en el programa íntegra de USAID quien es especialista en finanzas municipales es profesional en economía magister del gobierno y políticas públicas de la universidad externa de Colombia y cuenta también con especialización en finanzas públicas de la ESAP además ha tenido experiencia en descentralización desarrollo territorial finanzas públicas locales promoción de desarrollo económico diseño formulación e implementación de políticas públicas y hace parte también del programa de fortalecimiento de capacidades técnicas e implementación de programas de cooperación internacional en USAID entonces Mónica adelante el espacio es tuyo gracias Julián bueno muy buenos días para todos agradecerle a todos los funcionarios presentes por este espacio como vieron Juan Camilo habló de todo un contexto nacional de cifras y aterrizando la parte territorial ustedes ahorita están en un proceso bastante importante en el territorio y es la formulación de este plan de desarrollo esta herramienta es tan importante porque nos da la línea para los cuatro años de gobierno y estos cuatro años de gobierno que se van ejecutando por anualidades tienen unas etapas fundamentales para poderlos medir con resultados vamos a mirar un poco de esa parte conceptual del plan de desarrollo y cómo estos elementos de la migración entran a jugar en cada una de estas etapas inicialmente la formulación y aprobación del plan de desarrollo tiene dentro de su estructura elementos cada uno de la misma importancia hablamos del tema del diagnóstico situacional la parte programática o líneas estratégicas y el plan plurianal de inversiones estas son las tres partes que nos conforman un plan de desarrollo para poder soportar la parte de la migración hay que hablar de todo un marco normativo eso fue lo que nos hizo Juan Camilo podernos ilustrar cuáles han sido esas evoluciones que ha tenido Colombia en la parte normativa y eso ustedes ahora cómo cogen estos elementos y lo aterrizan en sus territorios después de formulado el plan de desarrollo vienen las etapas de ejecución la etapa de ejecución propiamente su importancia está en que garantiza la prestación de bienes y servicios es decir es lo que realmente le está llegando al ciudadano a través de cobertura o de calidad de estos servicios y que lo ejecutamos a través de diferentes herramientas desde la planeación y las finanzas ahí es donde empieza a aparecer toda esta gama de instrumentos como el presupuesto en los planes de acción el marco fiscal de mediano plazo y otras más que nos permiten garantizar que lo que se plasma en este plan de desarrollo si se cumpla una etapa posterior viene de seguimiento y aquí en estas etapas de seguimiento son fundamentales poder tener indicadores claros medibles que nos permitan también hacer esos ajustes o tener esa flexibilidad al interior de sus alcaldías para poder hacer esos arreglos institucionales que les permita responder a la gobernanza migratoria posterior tenemos una evaluación esta evaluación a simple vista lo que nos dice es estamos cumpliendo con ese programa de gobierno de nuestros alcaldes y alcaldesas por el cual fueron elegidos y que se está plasmando ahorita en esta herramienta participativa de plan de desarrollo y por último y lo más importante es poderle contar a la ciudadanía a través de procesos de rendición de cuentas de socialización que estamos haciendo al interior de la administración cómo estamos trabajando a través de cada una de sus secretarías de cada una de sus oficinas a responder a las necesidades de los diferentes enfoques poblacionales y es acá donde quisiera hacer énfasis en qué línea de tiempo nos encontramos en temas de plan de desarrollo este mes de febrero tenemos que estar entregando al consejo territorial de planeación y a la corporación autónoma regional la propuesta de cómo va a quedar a cada una de las vigencias esa ejecución del plan de desarrollo cada uno lo que va a revisar es la pertinencia y aquí traigo una línea de tiempo para hablar del consejo territorial de planeación ustedes actualmente están en esa renovación del consejo territorial y es allí donde tenemos la oportunidad de dar la mirada de cómo estamos viendo la migración ustedes tendrán que revisar cuáles son esas organizaciones sociales representativas gremios todo lo que juega en su territorio y revisar entre esa parte social si la migración está siendo contemplada la migración ustedes no la van a encontrar en el sector público como un sector ustedes saben que el lenguaje que hablamos en una en una alcaldía son o de líneas estratégicas de programas de líneas de acción allí podemos encontrar los enfoques poblacionales y la población migrante es un enfoque poblacional pero a nivel de desagregación sectorial no existe un sector que se llame propiamente migración ni vamos a encontrar un rubro presupuestal que nos llame también elementos de migración es por eso que en cada una de estas etapas del plan de desarrollo yo les voy a mencionar de qué manera podemos ir vinculando esos elementos y cómo poderlos llevar a la práctica en el consejo territorial aprovechemos el espacio que tienen ahora para esa renovación revisemos si es necesario dentro de la estructura poder hacer modificaciones y sentar allí un representante de la migración de que pueda poner presente todas estas dificultades y necesidades que tienen en sus municipios y allí poder tener una voz participativa en la construcción de este plan de desarrollo posterior vamos a tener unas presentaciones conceptuales de este documento por parte de la CAR y del CTP donde le va a permitir a la señora alcalde o alcaldesa y su consejo de gobierno hacer esos ajustes pertinentes para poder llevar al consejo municipal o distrital la propuesta de proyecto de plan de desarrollo y allí este actor tan fundamental que es el consejo también es importante relacionarlo e irlo metiendo en el tema de la migración de que ellos también conozcan todo este contexto de que estas cifras que mencionaba Juan Camilo que tenemos a disposición para poder robustecer los diagnósticos puedan permitirle al consejo municipal o distrital hacerse un panorama de lo que está pasando en su territorio y por qué es necesario incluir esta población en todas las etapas del plan de desarrollo en el mes de mayo ya esperamos tener un plan de desarrollo aprobado y posterior a esto vamos a tener que hacer socializaciones del plan plurianual de inversiones mostrarle a la ciudadanía cómo quedó esa parte programática financiada con las diferentes fuentes de financiación arrancamos un proceso de armonización presupuestal y llevamos a ejecución nuestro propio plan de desarrollo eso es en resumen lo que se viene de la parte de elementos y pasos en el territorio de lo que ustedes van a estar haciendo durante estos cuatro o cinco meses y para que entremos a revisar cómo los actores del territorio son también los que nos permiten ir dándole una línea a este fenómeno migratorio en el territorio vamos a tener muchos actores acá mencionamos organizaciones sociales de la sociedad civil organizaciones de base comunitaria juntas administradoras locales juntas de acción comunal las veedurías la ciudadanía en general el equipo y el de gobierno liderado por los alcaldes o alcaldesas consejo municipal consejo territorial de planeación gobernación y toda la institucionalidad como le mencionaba ahora en la presentación anterior desde el gobierno nacional existen unas entidades que han venido trabajando para que ustedes puedan tener todo el material de encontrar lineamientos precisos de cómo incluir en la parte estratégica en la parte de diagnóstico en la parte estratégica y en la parte financiera los elementos de la migración y la gobernanza migratoria como tal para eso quisiera que revisáramos cuáles son esas apuestas las apuestas claves que ustedes van a tener que revisar en sus planes de desarrollo van muy enfocadas a la oferta de servicios cuando escuchábamos todo este fenómeno migratorio había una palabra común que Juan Camilo repetía mucho y era poder llegar a la integración y para poder llegar a la integración y a la inclusión económica y social de esta población hay que trabajar en poder brindar atención y promover la misma integración esto que significa que ustedes al interior de su alcaldía tienen que empezar a revisar la oferta que tiene para cada uno de los enfoques poblacionales quizás no es tan clara cuando la miramos desde el apellido migración pero cuando empezamos a analizar cuáles son esas coberturas que se mencionaban en salud en educación en emprendimiento en empleabilidad es la forma de ir dejando marcado desde la parte sectorial esos enfoques poblacionales poder diseñar e implementar procesos de diálogo social hablar de xenofobia poder hablar de narrativas de no ver la migración como el aspecto negativo de indicadores negativos sino más bien de verlo como una fortaleza y cómo ellos entran a contribuir a su territorio fortalecer los programas de protección a mujeres niños y adolescentes todo esto en situación de riesgo y vulnerabilidad estas tres apuestas se resumen prácticamente en poder tener cobertura cobertura con calidad y poder tener esas ofertas de servicios claras que pueden prestar desde cada uno de sus municipios cuando hablamos de temas de diagnóstico y ahorita mirábamos las cifras que nos da el observatorio del DNP nos da Migración Colombia siempre nos llevamos a identificar que para poder determinar cuál es la parte situacional hay que determinar cuáles son las causas cuáles son esos efectos y aquí les traemos algunos ejemplos de lo que ustedes pueden llevar a sus diagnósticos en temas de migración poder identificar en las causas ausencia de rutas de atención limitaciones que tienen de acceso a las ofertas las necesidades emergentes de poder responder a lo que la población migrante que se esté concentrando en cada uno de sus territorios pueda estar manifestando la baja integración económica que tiene por las diferentes brechas que tiene la población migrante venezolana las dificultades que han tenido para poder acceder a esos esquemas estatales y asimismo cuando identificamos unas causas tenemos que ir identificando los efectos esos efectos que identificamos en el diagnóstico es lo que nos va dando la pauta para determinar más adelante lo que puede ser o una línea estratégica o un eje programático donde desarrollemos todo lo que tenga que ver con la respuesta a esta población algunos ejemplos de lo que puede generar o los efectos que pueden tener y que pueden llevarlo a sus diagnósticos son los bajos niveles de integración desplazamiento de la población migrantes a otros países pérdida del bono demográfico el DNP sacó una cartilla con lineamientos muy puntuales de cómo los va llevando a ir identificando desde el diagnóstico cuáles pueden ser esos elementos que nos permitan desarrollar un buen proyecto de inversión que nos va a permitir poder lograr esos bienes y servicios que les comentaba en la lámina anterior para poder digamos identificar esa parte estratégica hay que tener unos indicadores y esos indicadores los viene trabajando el DNP para que ustedes puedan ser también medibles y a través de ellos poder elaborar luego sus planes de acción algunos elementos a responder en esa parte estratégica o parte programática tiene que estar incluido el fortalecimiento de capacidades tiene que haber una divulgación de ofertas es decir eso que teníamos allá de falencias de necesidades ponerlo acá en un aspecto positivo para poder así plasmarnos una ruta de ejecución año a año durante los cuatro años de gobierno como mencionaba ahora mi compañero no solo hablamos de la población migrante venezolana también hablamos de esos colombianos retornados que por muchos años estuvieron fuera del país y que al llegar y hacer retorno algunos ni siquiera cuentan con una cédula de ciudadanía y tienen que iniciar todo ese proceso para poder acceder a recursos es a ellos también poderles brindar esas rutas de inclusión esas rutas de atención y el trabajo articulado acá para poder hacer una buena eje programático es la articulación que tengan ustedes desde sus secretarías ya vemos que como les mencionaba ahora no existe un sector como tal y es allí donde vamos a tener que ver de manera transversal desde cada una de las oficinas que ustedes lideran qué acciones se pueden ir agrupando para dar respuesta a este fenómeno acá les dejo algunos indicadores estos indicadores los encuentran en la presentación que Juan Camilo les va a compartir en los links del observatorio del DNP de migración algunos de ellos hacen incidencia en la pobreza monetaria indicadores de hacinamiento tasas de enfermedades infecciosas personas migrantes con registradas en el sistema general de seguridad social adolescentes y jóvenes migrantes venezolanos que no estudian y que no trabajan algunos indicadores que tienen que ver con violencia basada en género ahora mi compañera de la ida les va a hablar un poco de este tema y como esos indicadores de género y de violencia basada en género tienen que quedar marcados en sus planes de desarrollo y como les mencionaba ninguna etapa del plan de desarrollo es menos importante que la otra las tres tienen que ir de la mano tienen que ir articuladas y por eso un buen diagnóstico que se soporte en una línea estratégica con buenos indicadores y que sean medibles si no tiene unos recursos de financiación unas fuentes de financiación establecidas no va a ser posible lograr ustedes dar respuesta a la migración en sus territorios para estos temas de análisis financiero desde las secretarías de hacienda lo principal es poder revisar ese marco fiscal de mediano plazo las proyecciones que tienen allí de sus recursos en la parte de ingresos poder contextualizarlos en las dinámicas de la economía que se vienen dando y desde allí poder brindarle a cada una de las secretarías esas fuentes que les permita no sólo llevar y costear la parte programática sino que puedan tener dentro de su presupuesto anual una contrapartida que les permita dar respuesta dentro de las fuentes de financiación no van a encontrar una fuente específica que se llame migración vamos a tener que revisar esos recursos propios la parte del SGP en propósito general y desde la parte sectorial educación salud ahí tenemos fuentes de financiación propia que sí podemos utilizar y que el SGP nos permite hacerlo para temas de cobertura afiliación en educación y en temas de salud y poder también hacer un paneo de los diferentes actores que tienen ustedes en el territorio las gobernaciones juegan un papel importante como cofinanciadores de sus planes de desarrollo el gobierno nacional a través del plan de desarrollo tiene identificadas estas apuestas y es allí donde vamos a poder también presentar esos proyectos que nos permitan jalonar los recursos que ustedes necesitan y garantizar que esa línea estratégica tenga esa fuente de financiación cuando hablamos de la parte programática y eje programático pues la gestión migratoria o gobernanza migratoria en territorio de qué manera la podemos impulsar hay tres elementos que desde el proyecto Integra ya hemos venido trabajando en nueve ciudades capitales y algunos municipios de áreas metropolitanas y es generar políticas públicas generar esos espacios de coordinación a veces no sólo el plan de desarrollo nos va a ser un instrumento que nos garantice esa ejecución sino que hay que sumarle más instrumentos hay que poderlo hacer operativo y ejecutable y esos elementos que nos permiten hacerlo ejecutable son las políticas públicas entonces deja incluirlo en el plan de desarrollo tiene que ir de la mano de una política pública de poder tener dentro de la administración un espacio donde se puedan coordinar todas las secretarías en algunas ciudades se conocen como mesas de migración en otras mesas intersectoriales de flujos migratorios lo importante es que ustedes tengan este espacio que allí se puedan sentar conversar sobre lo que está pasando en cada uno de los territorios a manera de la población que está llegando a sus municipios de qué manera tienen que tomar decisiones para poder dar esta respuesta y obviamente cómo poder dejar marcada una política pública que se pueda hacer también medible aterrizada las necesidades de sus municipios y que cuente con las garantías de poder brindar esa cobertura y esa calidad del servicio que tanto nos mencionan desde el mismo gobierno nacional tenemos que dar en las apuestas hacia los efectos de la migración hay un segundo elemento y es facilitar el acceso de la población a servicios en algunas ciudades hemos venido trabajando con tener modelos de ventanilla única de poder identificar cuáles son las rutas que tiene una alcaldía para estas poblaciones no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de la estrategia de los centros intégrate se encuentran las nueve ciudades capitales en Bogotá Cartagena Santa Marta Barranquilla Riohacha Medellín Cali Bucaramanga y Cúcuta son unos centros donde tienen un espacio físico donde se reúnen todas las ofertas y todas las rutas que tiene la alcaldía para poderle brindar a la población migrante venezolana a los colombianos retornados y a la comunidad y acogida que interactúa con estas poblaciones entonces parte de esta invitación es que ustedes revisan al interior aparte de de esas ejes programáticos cómo lo desagregan en sus planes de acción cómo pueden llegar a identificar a quitar esas barreras que tiene la población migrante para poder acceder a servicios y algunos ejemplos que los puede llevar a ustedes a hacer como ese cuestionamiento es las personas colombianas en comunidades de acogida y retornadas del país con la población migrante de qué manera se está interrelacionando cuáles son esas narrativas que estamos dando desde la administración cuál es el conocimiento propio que tienen nuestros funcionarios al momento de atender a la población migrante y obviamente cómo estamos dejando marcados sus proyectos de inversión para cada una de las vigencias que vamos a ejecutar en estos cuatro años de gobierno y por último y es algo de cómo visibilizar cómo comunicarnos la narrativa es muy importante porque acá puede generar rechazo puede revictimizar y también puede generar actos de xenofobia entonces poder hacer esos cambios de comportamiento en esas narrativas es muy importante no solamente ver indicadores negativos sino como les he mencionado a lo largo de la conversación poder ver en la migración esa oportunidad del territorio y para esto y finalizar y darle paso así a mi compañera es poder que ustedes allá recuerden que hay elementos de intención de permanencia de esta población en nuestro país no es una población que se vaya a ir mañana ya Juan Camilo nos mostraba que tienen vocación de permanencia que están en un proceso regulatorio y que van a estar por muy largo tiempo se van a quedar en Colombia que hay que construir sobre las políticas y programas nacionales mirar esas experiencias que han tenido en otras ciudades y de qué manera las pueden aterrizar en sus municipios revisar muy puntualmente esa oferta que pueden tener y que se puede brindar o que se pueden crear dentro de los planes de desarrollo y obviamente poder ir generando un sistema local de gobernanza migratoria que les permita a ustedes tener una articulación tanto de su administración con todos los actores del territorio y así responder a este fenómeno entonces esto era parte de lo que les quería contar de cómo ese plan de desarrollo es la figura que nos va a permitir incluir esta respuesta y cómo ser estratégico al momento de incluirlo en cada una de las etapas del plan de desarrollo lo importante es que ustedes conocen las dinámicas conocen los indicadores de sus territorios y es allí donde la invitación es a que le utilicemos todas estas herramientas a estos espacios que ha generado la Federación Colombiana de Municipios a las entidades de competencia como el DNP Migración Colombia Cancillería donde podemos encontrar esas orientaciones que les permitan a ustedes desarrollar en cada una de las etapas acciones para ver reflejado el enfoque migratorio desde sus planes de desarrollo eso es todo Julián gracias muchísimas gracias Mónica tenemos una pregunta que nos hicieron llegar a través del formulario de asistencia y bueno nos comenta el señor Wilson Hernán Suárez perdón Wilson Hernán Suávita de Córdoba desde la la alcaldía de Capararrepi Cundinamarca y bueno pregunta ¿cómo podemos fortalecer los acueductos rurales y urbanos teniendo en cuenta la importancia del recurso hídrico también teniendo en cuenta que fortaleciendo los municipios la migración podría empezar a radicarse en estos y no solo buscaría las ciudades principales? Sí bueno pues realmente en el contexto migratorio que nos explicaba Juan Camilo no toda la población se asiente en la parte urbana algunos vienen con vocación de trabajo productivo y rural y hemos encontrado en algunas zonas veredales de municipios una concentración de población migrante grande ustedes conocen que las dinámicas ahorita que se les está dando a las organizaciones sociales a las juntas de acción comunal para poder ejecutar y presentar proyectos al gobierno nacional es está cogiendo un valor importante en el tema de los acueductos veredales poderse organizar poder tener ese fortalecimiento al interior de sus organizaciones comunitarias de base y poder integrar a ellas la población migrante es una forma de trabajar de manera articulada y obviamente por un bien común no necesariamente los migrantes llegan a la parte urbana como les menciono todos llegan buscando un espacio cómodo algunos vienen también de estar viviendo en la parte rural en Venezuela y quieren seguir teniendo este entorno entonces cualquier aspecto del territorio o cualquier parte de la geografía de esos municipios van a poder encontrar esta población Muchísimas gracias Mónica y tenemos la mano levantada de la señora Jamie Giraldo señora Jamie adelante Muy buenos días para toda la mesa para todos los invitados agradecerle principalmente a la federación colombiana de municipios por este taller me presento mi nombre de Jamie Elena Giraldo Torres hago parte de la subdirección de gobierno gestión territorial y lucha contra la trata del ministerio del interior he escuchado atentamente las dos intervenciones que han hecho doctora Mónica María Orozco agradecerle a usted la precisión y quisiera simplemente complementar algo respecto a lo que usted nos ha señalado frente al plan nacional de desarrollo y los planes de gestión municipal señalar que desde el ministerio hemos venido adelantando una serie de acciones en torno a lo que es el ordenamiento del territorio alrededor del agua y precisamente has tocado algo fundamental y esto nos permite pensarnos un poco en la gobernanza migratoria pensar que los municipios de quinta y sexta categoría que tenemos a nivel nacional que han sido altamente impactado por los flujos migratorios tienen unas consecuencias significativas y como bien lo acaban de preguntar en el suministro de agua potable ustedes han señalado los datos que nos ha presentado cada uno de los observatorios y recientemente como bien lo señaló el anterior ponente de la USAID el observatorio de migración Colombia donde tenemos un alto flujo poblacional en unas zonas específicas donde no hay acceso a servicios públicos en este sentido nosotros desde la subdirección de gobierno gestión territorial y lucha contra la trata venimos avanzando en una serie de espacios de asesoría técnica precisamente para fortalecer el tema de la asociatividad territorial el artículo cuarenta y uno del plan nacional de desarrollo da y permite y otorga a los esquemas asociativos pues hacer proyectos de impacto supramunicipal que atiendan estas necesidades y que a través de los recursos de regalías puedan acceder a presupuesto que les permitan a ellos solucionar hechos interjuridiccionales como servicios públicos en este sentido nosotros y quiero resaltar un poco aquí el trabajo que hemos venido adelantando desde la comisión intersectorial de migraciones un espacio que ha venido siendo liderado por la cancillería del cual nosotros hacemos parte y hay una mesa que es la mesa tres que es Nación Territorio donde se adelantan las acciones de articulación interinstitucional y que creemos que es un espacio que nos va a permitir articular a los diferentes actores para brindar herramientas técnicas y hacer acompañamiento en el desarrollo de apuestas territoriales que permitan tramitar las necesidades yo quería señalar o esta intervención también la hago porque bien como ustedes saben y lo mencionaron al comienzo de la intervención pues todo el delito de la trata de personas y hay algunos municipios donde ya está operándose el comité de lucha contra la trata sin embargo nosotros creemos que es muy importante seguir fortaleciendo este espacio y hay una campaña que está adelantando el ministerio que estamos dejando en alto y es la campaña de que trata la trata esa campaña es una campaña una estrategia dirigida a sensibilizar a prevenir y a orientar las rutas de atención y de prevención del delito de trata de personas con la población migrante quienes son proclives por su condición de vulnerabilidad y su condición de riesgo psicosocial a caer en estas diferentes modalidades de explotación sexual o de mendicidad o de matrimonio servil entonces yo sí creo que aquí hay una oportunidad para que nosotros articulemos una serie de acciones estamos muy prestos para seguir apoyando estos espacios contarles que queremos llevar a cabo unas reuniones con los alcaldes de los municipios que han sido priorizados específicamente en la región del Darien 17 municipios para brindar orientaciones técnicas en todo el tema de la prevención de la trata y la fuerza institucional que en estos momentos estamos teniendo por parte del Ministerio de la Igualdad quien tiene un énfasis específicamente de atención humanitaria y con esto quiero cerrar y es que este gobierno se ha venido pensando y ha venido materializando la consolidación de una directiva presidencial que atiende cinco ejes estratégicos y entre ellos todo el eje humanitario en este sentido pues creemos que es una apuesta muy grande del gobierno nacional que ve el fenómeno migratorio como un fenómeno multicausal que efectivamente requiere una atención interinstitucional integrada con la cooperación internacional sabemos de antemano que la cooperación internacional es fundamental pero también con los actores territoriales y en este caso son los mandatarios y pues obviamente las organizaciones de base las juntas de acción comunal las mujeres y los jóvenes yo quería tomarme este espacio para contarles un poco de lo que hemos venido adelantando agradecerles a ustedes esta iniciativa que realmente es súper importante y que le aporta muchísimo a la gestión de los territorios muchas gracias por el espacio muchísimas gracias a ustedes muy amable por esa intervención muy completa igualmente les agradecemos a todos también su participación recuerden que van a recibir la grabación de esta sesión a su correo para que también puedan transmitir y canalizar con demás miembros de sus alcaldías y sus territorios bueno por el momento no tenemos ninguna otra pregunta entonces Mónica no sé si desea hacer la conclusión final la despedida agradecerles a todos como dice la doctora Jamie esto es un tema de articulación el territorio no está solo desde las diferentes institucionalidades está haciendo acciones y dando lineamiento y acompañamiento técnico para que estos planes de desarrollo queden fortalecidos parte de lo que mencionó la doctora Jamie en estos temas de trata da la pertinencia para poderle dar la palabra a mi compañera Adelaida quien les va a hablar de temas de género violencia basada en género y estos temas de trata que han sido tan sensibles para la población migrante a todos muchísimas gracias y fue un gusto estar con ustedes en este espacio mil gracias doctora bueno vamos a dar entonces paso a nuestra última conferencia experta damos la bienvenida a la señora Adelaida Prieto Gómez ella es especialista de género e inclusión social del proyecto íntegra de USAID es psicóloga y magisteria en estudios culturales de la universidad pontificia javeriana gradada con mérito académico cum laude y cuenta con adulta experiencia en enfoque de género enfoques diferenciales y se ha desempeñado en cargos en organizaciones gubernamentales y en el sector público distrital en cooperación internacional doctora Adelaida adelante bueno buenos días para todos y para todas gracias por la palabra este espacio pues que van a tener ahorita conmigo la idea es abordar todo lo que tiene que ver con género y migración digamos que contarles que voy a dividir el espacio en ciertas temáticas lo primero es contarles un poco sobre la feminización de la migración muy en conexión a los riesgos e impactos diferenciales que viven las mujeres migrantes para contarles después un poco cuáles son esas violencias que se deben tener más en el foco y que son aquellas que se acentúan para las mujeres migrantes pues por ser mujeres migrantes para posteriormente compartirles algunas recomendaciones que hemos hecho desde el proyecto Integra de USAID teniendo en cuenta la asistencia técnica que hemos realizado directamente en los territorios pero también con insumos de organizaciones aliadas pues con las cuales hemos trabajado estos últimos años en línea a lo que tiene que ver con prevención y atención de violencias basadas en género o contra mujeres migrantes un segundo punto que está muy conectado a la apuesta que tiene este gobierno de la consolidación del sistema nacional de cuidado que entonces ahí tiene que ver con cuidado y migración y un tercer punto que tiene que ver con población LGBTIQ más migrante retornada y de comunidad de acogida entonces bueno espero que este espacio sea muy nutricio para incorporar el enfoque de género y los enfoques diferenciales a los planes de desarrollo territorial bueno la feminización de la migración lo que nos dice para atender esta realidad migratoria a la cual nos hemos tenido que adaptar y transformar como comunidad de acogida es que antes las mujeres migraban principalmente como por decisión de sus parejas y sus familias no estaba muy atado a a esa dependencia económica que tenían de principalmente de su pareja quien era la persona que decidía migrar no actualmente lo que pasa y lo que se ha identificado a nivel mundial es que las mujeres están migrando por sus propios medios para trabajar o estudiar en el lugar de destino es decir la migración o la feminización de la migración más bien a lo que hace referencia es que cada vez hay más mujeres que deciden migrar para generar un proyecto propio de vida que no tiene que ver necesariamente con la decisión de emigrar de su pareja o de su familia más o menos hace un año y piquito en el 2022 y así como mencionaba Juan Camilo pues tenemos que actualizar estos datos con la nueva información que brindó el observatorio de migraciones se decía que el 51% de las personas que emigraron o de las personas venezolanas que emigraron a Colombia con vocación de permanencia refería a mujeres lo cual está muy conectado con la feminización de la migración que era lo que explicaba ahorita y esto nos pone en el lente y nos mantiene la importancia de incorporar el enfoque de género y el enfoque migratorio pues a las distintas acciones que se realicen en el territorio colombiano ahora les voy a contar un poco sobre estos factores de riesgo impactos y barreras que trae consigo el género y la migración entendiendo que hay un alto crecimiento de la feminización de la migración a nivel mundial y donde curiosamente los porcentajes o el mayor porcentaje de mujeres se identifica en Colombia esta migración o esta feminización de la migración se identifica principalmente en Colombia a partir de esa migración venezolana entonces para hablar de género y migración y para atender esas necesidades particulares lo primero que tenemos que hacer es identificar y reconocer que la migración trae unos efectos diferenciales para las mujeres y para la población LGBTIQ+. ¿no? acá me voy a centrar principalmente en las mujeres y esto tiene que ver con el género ¿sí? entonces así la población migrante se encuentre en riesgos diferenciales ¿no? por barreras de acceso a distintos servicios derechos entre otras cosas las mujeres por razón de género se encuentran en una desventaja histórica que la idea es que a partir de los planes de desarrollo territorial y los presupuestos que ustedes tracen más todos los indicadores pues se puedan reducir estas brechas ¿sí? entonces no solo está jugando ahí el género como una brecha diferencial sino también la condición migratoria ¿sí? muchas de las mujeres que llegan a Colombia de las mujeres venezolanas que han migrado a Colombia desconocen el contexto ¿sí? lo que quiere decir que muchas veces asumen o tienen la percepción también de que no tienen derechos en el territorio al desconocer precisamente el contexto la normatividad cómo funciona todo en Colombia creen que pues desde ahí no tienen los mismos derechos que las mujeres colombianas o que los y las colombianas ¿no? esto ha unado muchas veces a la falta de regularización por parte de muchas de ellas pues acrecienta esta percepción de que no tienen derechos ¿no? y por lo tanto como dice aquí no pues que no pueden exigir una de las barreras que también se ha identificado es esa brecha de acceso a la información sobre rutas de atención de violencia es basadas en género ¿sí? entonces ahorita en las recomendaciones lo vamos a ver en más detalle pero esta falta de percepción o sobre ser sujetas de derechos en el territorio colombiano y que no accedan a la información de rutas de BBG con enfoque migratorio pues sigue reforzando esa idea ¿no? entonces por eso la importancia también de que pueda difundirse información que tenga enfoque migratorio para las mujeres teniendo en cuenta esas particularidades y que efectivamente puedan acceder a sus canales a sus canales de comunicación para para tener esta información ¿no? otro otro de los riesgos o uno de los riesgos que hemos identificado y de los impactos y barreras porque a la final es como si estuvieran entrelazadas ¿no? es que muchos de los funcionarios y funcionarias desconocen los derechos de las mujeres migrantes para acceder a estas rutas dispuestas en la ley 1257 de 2008 que tiene que ver con violencias basadas en género lo cual hace que por ejemplo si una mujer migrante ha sido o está siendo víctima de violencia sexual psicológica económica física llegue a activar la ruta de atención correspondiente y pues se le niegue se le niegue el acceso a esta ruta entonces un ejemplo puede ser con comisarías o con hospitales ¿no? entonces digamos si una mujer ha sido víctima de violencia sexual y quiere activar o llega a activar la ruta en el hospital se le niega la atención por ser mujer migrante o por estar en estatus irregular migratorio ¿no? y esto es muy importante porque pues no se puede a la final activar la ruta y se está generando una violencia institucional bueno uno de los riesgos que también se ha identificado y como lo ha mencionado en algún momento Juan Camilo al inicio de este espacio es la precariedad económica ¿sí? y esto se conecta mucho con los temas de cuidado de inmigración en la medida en que las mujeres no logran construir un proyecto de vida en la comunidad de acogida porque tienen demasiadas cargas de tareas de cuidado ¿sí? el cuidado a qué se refiere a si se ha remunerado o no acoge labores domésticas cuidado de niños niñas que pueden ser hijos e hijas o no cuidado de personas enfermas y pues cuidado de personas discapacitadas ¿sí? entonces todo esto hace que las mujeres históricamente pues tengamos una mayor carga de tareas de cuidado a diferencia de los hombres por estas construcciones de género y algo muy particular que pasa con las mujeres migrantes es que no pueden construir su proyecto de vida es muy difícil que accedan rutas de empleabilidad o que hagan efectivo un emprendimiento o si acceden a una ruta de empleabilidad y las contratan pues que exista una permanencia ¿no? ¿por qué? porque pues tienen un montón de cargas de tareas de cuidado que requieren la mayor parte de su tiempo y por lo tanto no pueden tener una autonomía económica pero ¿qué pasa aquí también con esto con unos lentes de género y migración y es que hay muchas mujeres migrantes que tienen que hacer tareas de cuidado transnacionales y esto ¿a qué se refiere? a que mientras están cuidando acá de sus familias o de personas que tienen alguna discapacidad también están cuidando a sus familias que quedaron en Venezuela ¿sí? y esas cargas de cuidado también se refieren a ese cuidado emocional que le brindan a la familia ¿no? entonces puede que estén cuidando y enviando dinero a Venezuela pero también que todo el tiempo tengan que estar llamando a ver si tiene una persona en cuidado allá bajo su cuidado allá entonces esto lo empezamos a entender desde una lógica de cuidado transnacional ¿no? y esa es una particularidad que viven las mujeres migrantes la ausencia de redes de apoyo y contención como la familia las amistades y la institucionalidad entonces este es uno de los principales factores de riesgo para que las mujeres migrantes sean víctimas de distintas violencias basadas en género ¿sí? se ha identificado desde diversos desde diversas investigaciones desde diversos proyectos que han intervenido en los territorios con las mujeres para acompañar las mujeres migrantes que la ausencia de redes de apoyo lo que implica es que haya un deterioro en la salud mental de estas mujeres aparte del duelo migratorio pero aparte de eso que no encuentren una red que les permita construir unos lazos de confianza y cohesión social e integración para poder acudir a alguien cuando estén en riesgo o estén viviendo alguna violencia basada en género otro de los factores super importantes para abordar todos los temas que tienen que ver con género y migración y disminuir brechas de acceso pero también transformar las realidades de las mujeres niñas y adolescentes migrantes tiene que ver con la xenofobia si bien es algo que afecta a todas las personas migrantes principalmente a las mujeres y a las personas LGBTIQ+, pues está esa condición de género que puede exacerbar otras cosas aunadas a la xenofobia entonces les voy a contar un poco esto en que se traduce y es la hipersexualización por ejemplo de los cuerpos de las mujeres migrantes ya sean cisgénero o transgénero hace que aunada a esa xenofobia se pueda exacerbar por ejemplo el acoso sexual callejero entonces ese estereotipo de que las mujeres migrantes o lo hacen más rico y estoy diciendo cosas que hemos escuchado en distintos espacios y que se han identificado a través de diversas narrativas entonces las mujeres migrantes lo dan menos por menos que un tinto o es que son la roba maridos entonces eso tiene un tinte de xenofobia pero también de unos estereotipos que se van construyendo y permanecen en las narrativas aunados al género y esto hace que se incrementen los riesgos de ser víctimas de violencias basadas en género hay una dificultad para muchas mujeres de salir de los ciclos de violencia que están viviendo muchas mujeres han migrado a colombia y empiezan a tener una pareja colombiana o pueden seguir con su pareja venezolana pero pongo el caso de las mujeres que empiezan a tener una pareja colombiana lo que pasa muchas veces es que por esto que les vengo contando aumenta o hay una dependencia económica entonces si existe esta dependencia económica y si se está siendo víctima de algún tipo de violencia pues digamos que se disminuye la posibilidad y la autonomía para salir de esos ciclos de violencia por eso es muy importante que las mujeres puedan acceder y permanecer en rutas de empleo o en los empleos que ya logren conseguir o que efectivamente se pueda promover esa autonomía económica de las mujeres como lo mencionaba Jamie y también Mónica y Juan Camilo hay un riesgo que se acentúa y tiene que ver con la explotación laboral o servicios forzados y la explotación sexual esto muy en línea a la trata de personas con estos fines entonces es algo a lo que hay que ponerle el ojo porque realmente hay muchos casos en los que las mujeres migrantes y la población LGBTIQ termina siendo sobre todo víctima de trata de personas con fines de explotación sexual bueno se ha identificado que también muchas de las mujeres tienen obstáculos para acceder a los servicios de salud sexual y reproductivo ahorita también lo vamos a ver en una de las recomendaciones y es pues que realmente muchas mujeres y personas LGBTIQ no son atendidas por los centros hospitalarios o por el sistema de salud porque como les mencionaba hay funcionarios y funcionarias que desconocen que las personas migrantes son sujetas de derechos y que a razón de género también hay unas particularidades a las que toca ponerle atención o porque hay muchas personas que no se encuentran regularizadas y aún así se les niegan los servicios de atención frente a una emergencia de salud hay un informe que salió en el 2022 de Amnistía Internacional este informe lo que hizo fue analizar qué pasaba en términos de violencias basadas en género en Colombia y Perú como dos de los países que estaban siendo los principales receptores de la migración venezolana y allí una de las particularidades que se ponen en el radar y frente a Colombia específicamente es la presencia de grupos armados ilegales y cómo esto influye en exacerbar los riesgos de que las mujeres migrantes sean víctimas de trata o que puedan ser víctimas de reclutamiento las niñas las adolescentes y es algo en lo que también vale la pena poner la mirada con esa particularidad bueno ausencia de casas de acogida y hospedaje para familias las mujeres y las niñas no me voy a detener acá por tiempos como les contaba hay distintas violencias que se exacerban para las mujeres migrantes quiero resaltar algunas una tiene que ver como se los mencionaba ahorita con la trata de personas con fines de explotación sexual como una violencia basada en género sexo por supervivencia en contextos migratorios aquí lo que nos interesa también compartir con ustedes es que hay muchas situaciones en las que mujeres niñas y adolescentes se ven forzadas o presionadas a sostener relaciones sexuales a cambio de dinero y bienes o servicios porque es la única alternativa que encuentran para sobrevivir entonces a esto le llamamos sexo por supervivencia frente al acoso sexual callejero ya les puse un ejemplo violencia económica sexual extendida en los espacios laborales eso también es muy importante porque muchas mujeres migrantes logran empezar a trabajar ya sea de una manera informal o formal pero por ser mujeres migrantes entonces hay una explotación laboral les voy a poner un ejemplo el año pasado se realizaron unos grupos focales en distintas ciudades de Colombia uno de ellas fue Santa Marta estos grupos focales fueron con mujeres cuidadoras y una de estas mujeres comentaba que le estaban pagando por una jornada de trabajo doméstico en una casa de manera informal 13 mil pesos al día de lo cual tenía que sacar lo del transporte público para llegar y para regresarse a su casa también en unos horarios que superaban las ocho horas laborales entonces esto es un ejemplo claro de cómo hay una vulnerabilidad y una vulneración de los derechos de las mujeres migrantes y que eso tiene que ver con violencia económica y muchas veces también mujeres que trabajan en estas labores domésticas en otras casas expresan que el patrón se les acerca a acosarlas sexualmente y esto también implica violencia sexual en estos espacios laborales violencia institucional yo también se las compartí o les puse un ejemplo de ello pero tiene que ver con todas esas acciones o misiones para retardar obstaculizar o impedir que las mujeres migrantes tengan acceso a sus derechos y la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres niñas y personas LGBTIQ más que era el ejemplo que les ponía ahorita con esos estereotipos entonces la importancia también de invertir en campañas y en procesos que le apunten a la transformación de estas narrativas contra las mujeres migrantes y las personas LGBTIQ más bueno voy a empezar a abordar las recomendaciones que desde el proyecto Integra y desde el área de género inclusión social hemos construido y como se los decía con insumos de organizaciones aliadas como lo son Caribe Afirmativo Genfami y también con algunos insumos de una articulación que logramos hacer en su momento con la consejería presidencial para la equidad de la mujer CEPEM entonces en términos de prevención y atención de BBG contra mujeres migrantes pues esto en las orientaciones que ustedes pueden encontrar en el CISPT se relaciona con el punto 7 vida libre de violencias contra las mujeres allí y bueno a este marco normativo que se encuentra la sugerencia es adicionar y pues también tener en el radar la ley 2136 de 2021 que es la política integral migratoria allí se hace una modificación para la ley 1257 de 2008 donde se especifica en este artículo 39 como aparece allí que hay un principio de no discriminación a las mujeres para el acceso a sus derechos independientemente de la nacionalidad entonces esto que nos trae en el panorama que tanto funcionarios y funcionarias como en distintas dependencias entidades y lo que toca también implementar en territorio debe tener esta incorporación del enfoque migratorio a todo el tema de BBG a través de esta ley 2136 que es a lo que se suele desconocer y es decir la ley 1257 de 2008 también acoge a las mujeres migrantes en todas las medidas que dispone allí tanto de prevención atención protección independientemente de si se encuentran en un estatus regular o irregular migratorio frente a lo que decía Jamie también y la importancia de abordar la trata de personas hay una sentencia que es la T236 de 2021 en la cual se tutelaron los derechos de una mujer migrante venezolana víctima de trata de personas con fines de explotación sexual pues recomiendo que puedan ir a revisar esta sentencia allí es muy importante porque la corte lo que hace es también establecer cómo la población migrante de Venezuela está expuesta a mayores riesgos de sufrir pues este delito ¿no? Bueno va a continuar de manera muy general bueno esta es una gran segunda recomendación la anterior tenía que ver más como con normatividad y jurisprudencia en términos de BBG y migración esta segunda tiene que ver con fortalecer la ruta de prevención y atención de violencias basadas de género en el marco del sistema local de gobernanza migratoria y allí como ustedes han escuchado y como algunos y algunas ya pueden conocer existen los centros intégrate y la recomendación es que para los planes de desarrollo se puedan incluir a los centros intégrate como parte de esta ruta de prevención y atención de BBG muy específicamente como con este enfoque migratorio por otro lado mantener a estos centros intégrate como espacios seguros que es algo que se ha logrado consolidar que sean espacios seguros para las mujeres y la población LGBTI más migrante incorporando el enfoque de género el enfoque de derechos humanos y el enfoque migratorio por otro lado tener en cuenta que el sistema nacional de atención de violencia basada en género salvia que fue lanzado en el 2023 o a finales del 2023 por el gobierno nacional pues este sistema acoge a mujeres migrantes la importancia de fortalecer a los mecanismos articuladores de BBG ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Gracias Entonces fortalecer los mecanismos articuladores de BBG con enfoque migratorio y definir las formas de participación de las organizaciones de la sociedad civil hemos identificado la conformación y el fortalecimiento de distintas organizaciones en las ciudades que hemos priorizado desde el proyecto Integra mixtas de mujeres de personas LGBTIQ y la importancia de que estas organizaciones puedan participar en el mecanismo articulador no solo con voz sino con voto porque son muchas veces las organizaciones las que están recepcionando los casos de mujeres víctimas de BBG en los territorios La recomendación número 3 y de manera general para el abordaje de prevención y atención de BBG contra mujeres migrantes tiene que ver con generar y fortalecer espacios participativos y de incidencia de organizaciones de la sociedad civil y redes de mujeres entonces invitarles a que en los planes de desarrollo se puedan pensar en materializar acciones que fortalezcan redes de mujeres que se conecta con lo que les decía ahorita son quienes principalmente están identificando los casos de BBG en los territorios y pues que a partir de esas necesidades que ellas identifican pues se pueda generar estos planes de acción correspondiente pues para lo que se viene frente a cuidado inmigración como les decía en su momento está muy conectado con la apuesta del gobierno nacional que tiene que ver con el sistema nacional de cuidado si bien no todos los municipios cuentan con un sistema de cuidado ejemplo el que ya se está cada vez más fortaleciendo en Medellín o como el sistema distrital de cuidado de Bogotá si es importante que se puedan pensar en empezar a fortalecer diseñar proyectar un sistema de cuidado municipal que se conecte con el sistema nacional de cuidado y que este incluya el enfoque migratorio teniendo en cuenta estas particularidades que hace un momentico les compartía frente a esto bueno están estas recomendaciones por tiempo no no voy a pues ahondar mucho más pero espero que esta pues esta presentación se las haremos llegar para que puedan detallar más estas recomendaciones y por último se encuentra pues la población LGBTIQ+, y estas recomendaciones que tienen que ver no solo con personas migrantes personas diversas migrantes sino retornadas y de comunidad de acogida aquí si se dan cuenta en estas temáticas priorizadas por las orientaciones que se dan en el CISPT pues no hay una específica sino estas recomendaciones abarcan de cierta manera transversalmente todas estas temáticas tal vez en la única en la que no hay tanto Zoom tiene que ver con autonomía económica una de las grandes recomendaciones que tenemos es garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+, migrantes retornadas y de comunidad de acogida y esto tiene que ver también con capacitar a servidores y servidores públicos sobre los mecanismos de regularización las personas trans tienen el derecho a que en su PPT quede el nombre identitario esto es muy importante porque si bien hemos tenido algunos casos de éxito donde personas transgénero han logrado que su nombre identitario quede en el PPT también han habido obstáculos para ello ¿no? y no sé pero pues les cuento para quienes no saben el nombre identitario para las personas trans es supremamente importante bueno por otro lado construir un programa diferencial con asignación de recursos que permita el aseguramiento en salud a personas migrantes esto muy en línea a priorizar la atención de aquellas personas migrantes que tienen VIH u otros diagnósticos de alto riesgo hemos identificado y también en ese trabajo que ha realizado también Caribe Afirmativo como uno de nuestros aliados en las diferentes ciudades que hay muchas barreras de acceso a salud de personas migrantes que ya tienen un diagnóstico de VIH y no ser virales a tiempo entonces es importante considerar esto en la definición de los planes de desarrollo facilitar ambientes educativos incluyentes no solo libres de xenofobia sino que promueven el respeto por las diversidades sexuales y de género bueno en este no me voy a detener más solo voy a hacer el zoom en algo que me parece importante mencionarlo en este espacio y tiene que ver con los cobros excesivos que se dan para los arrendamientos y en términos de vivienda para las personas LGBTI más migrantes es decir viven distintas discriminaciones a razón de su diversidad sexual y de género y aparte de esa xenofobia que llega por ser personas migrantes y desde allí realmente se ha identificado que hay unos costos excesivos para que las personas migrantes LGBTI más puedan arrendar algún lugar y tener una vivienda pues y realmente para aquellas que tienen esa vocación de permanencia una segunda recomendación grande tiene que ver con realizar una caracterización de las personas LGBTI más migrantes para fortalecer los enfoques diferenciales en las distintas instancias entonces la invitación es a crear un observatorio de migración con enfoque de género si bien ya existen algunos observatorios de migración pues que haya o que pueda existir uno con enfoque de género que le apueste a analizar las cifras con enfoque de género y con variables cualitativas que den o que aporten de una manera más específica a esta caracterización de las personas LGBTI más migrantes y un tercer una tercera recomendación tiene que ver con generar procesos de integración social como lo mencionaba Juan Camilo pero también Mónica pues para personas LGBTI migrantes retornadas y de comunidad de acogida y esto porque creemos que es lo que también le va a apostar a esa transformación de narrativas homofóbicas transfóbicas pero también xenófobas a las que se enfrentan principalmente las personas que transformen estas narrativas a desarrollar políticas y programas que faciliten esta integración social y cultural y también económica porque las personas LGBTI más pues también tienen muchas barreras de acceso a rutas de empleabilidad y de emprendimiento y bueno y diseñar estas estrategias muy de la mano con organizaciones y colectivos de personas LGBTI más pues que pueden aportar bastante a este ejercicio entonces ya con esto cierro 10 y 59 espero pues que haya sido nutricio este espacio Adelaida muchísimas gracias por tu intervención igualmente agradecemos a todos nuestros compañeros colegas de USAID del programa Integra si tenemos preguntas por favor vayan levantando la mano yo estoy revisando aquí las inquietudes que nos transmitieron a través del formulario de asistencia y bueno nos indican que por favor les digamos llegar las presentaciones claro que sí a los a quienes se diligenciaron el formulario les vamos a enviar la sesión y las presentaciones de nuestros expertos también nos preguntaron sobre los próximos eventos que vamos a tener sobre el ciclo también vamos a enviarles toda esta información tan pronto tengamos la digitalización de la pieza y bueno pues no sino más así para dar cumplimiento a la agenda de todos y cada uno de ustedes nuevamente agradecemos a nuestros compañeros de Integra Adelaida Mónica y Juan David por su gran aporte y gran conocimiento en estos espacios les recuerdo que esta grabación fue esta sesión fue grabada y bueno finalmente les recuerdo voy a dejar nuevamente el linda asistencia para quienes no lo han diligenciado para que puedan recibir el acta las memorias de esta grabación y todos los insumos y bueno muchísimas gracias Adelaida no sé si quieras despedirte también sí 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 y responder rápidamente una pregunta que dejó Lilia Isabel dice ¿qué acciones recomendarías para que haya articulación entre mujeres migrantes y mujeres de la población de acogida para la prevención y gestión de casos de BBG entonces Lilia ahí yo creo que apostarle mucho a la conformación de redes de mujeres sí y que en estas redes de mujeres se puedan fortalecer técnicamente tanto mujeres migrantes como mujeres de acogida para que identifiquen las distintas violencias basadas en género y que se puedan abordar los temas de cuidado con ellas también para hacer una sensibilización y procurar pues que sea una red de apoyo efectivamente en todos estos temas de cuidado que al final va a ser una forma de prevenir las distintas violencias basadas en género entonces espero responder con eso gracias Julián por el espacio y a todos y a todas pues por la atención feliz viernes a ustedes Adelaida muchísimas gracias qué pena no haber visto la última pregunta de Lilia y bueno entonces damos por finalizado este espacio igualmente si tienen alguna otra inquietud la pueden dejar en el chat o en el formulario nosotros la hacemos llegar a los expertos a nuestros compañeros de USAID Integra sin más les damos muchísimas gracias por participar en esta sesión les recuerdo el próximo martes 6 de febrero tendremos otra sobre política de riesgos regionales y pues estaríamos haciéndole llegar a ustedes y a todos los equipos de gobierno la invitación a estos ciclos que son de gran importancia para la construcción de planes de desarrollo territorial bueno que tengan muy buen día y hasta luego un saludo y un saludo